Y creo que el país puede sentirse más que tranquilo con el doctor Humberto Lacalle como jefe negociador. Al lado de él habrán otras cinco personas que son, podrían denominarse los negociadores principales. Los negociadores principales que van a estar, no todos al mismo tiempo en las mesas, todo también depende de los temas, depende de los tiempos, pero se van a nombrar, aparte del doctor Humberto Lacalle, cinco negociadores principales. Comienzo por los que no están aquí. No está aquí el doctor Luis Carlos Villegas. Está en una gira por el Asia, pero el doctor Luis Carlos Villegas, quien es presidente del ANDI, presidente del Consejo Gremial, el país lo conoce muy bien, va a ser uno de esos negociadores principales. Otro de los que no están aquí, que va a ser negociador principal, es el exdirector de la policía, el general Oscar Naranjo. Esas dos personas serán parte del equipo de negociadores principales. Los otros negociadores principales los tenemos aquí, uno que se integra al equipo y con todos los quilates que lo preceden. Es una persona que tiene una también amplísima trayectoria exitosa en nuestro ejército, en nuestras fuerzas militares. Entonces, el general Jorge Enrique Mora Rangel hará parte del equipo principal de negociadores. Y de ese equipo también harán parte las dos personas que sirvieron como plenipotenciarios en la primera fase, el exministro Frank Pearl y el doctor Sergio Jaramillo, quien además ha venido actuando como encargado de la Comisión de Paz, comisionado encargado de paz. Y a partir de este momento va a ser nombrado en propiedad como comisionado de paz. Así quedará conformado el equipo principal de negociadores y el resto del equipo que viene trabajando también hará parte de este equipo. Los aquí presentes, Alejandro Eder, Jaime Avendaño, Lucía Jaramillo Ayerbe y Elena Ambrosio. Ellos también continuarán jugando un papel muy importante en este proceso. En el caso de mi hermano Enrique, él me ha solicitado que prefiere quedarse en la retaguardia y yo he considerado que es lo más conveniente. Sin embargo, estará más que dispuesto a ayudar en cualquier circunstancia que lo requiera, donde lo necesitemos, allá estará presente, pero convenimos él y yo que era mejor que él estuviera en la retaguardia y no en la fila delantera. Esto va a requerir muchísimo trabajo de tipo logístico, de tipo administrativo. El exministro Frank Pearl, que es un gran ejecutivo, pues va a estar también encargado de la parte, digamos, administrativa, logística y se van a repartir los papeles entre los negociadores principales y el resto del equipo en la medida en que vayamos avanzando. Esto, por supuesto, va a requerir también toda una estructura de asesorías, de comunicación, de ayudas para que diferentes temas y diferentes expertos puedan ir contribuyendo a las discusiones y al avance del proceso. Pero creo que con este equipo el país puede sentirse más que tranquilo. Un equipo con todos, con amplísima experiencia y todos con un gran deseo de que esto salga adelante de una forma, como dije ayer, seria, una forma digna, una forma realista y una forma eficaz. Como también se dijo, el trabajo va a ser sin interrupciones, sin intermediarios. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los mandatarios, a todos los países que han enviado sus manifestaciones de apoyo y de aplauso. Decirles que eso es un proceso que va a requerir mucho apoyo de mucha gente, de muchos países, pero esto va a ser una negociación directa entre las dos partes. Apoyo, sí, porque el camino no es fácil. El camino es difícil, el camino tiene muchos obstáculos, tiene muchos enemigos, pero estamos confiados que si trabajamos en forma decidida, con buena voluntad, de parte y parte, podremos lograr lo que buscamos. De manera que, doctor de la calle, muchas gracias por aceptar encabezar este equipo. A todos los demás miembros del equipo, también muchas gracias. Les espera un trabajo muy importante para el país, muy duro. Esto no va a ser fácil, repito, pero estoy seguro que estamos en muy buenas manos. De manera que eso era lo que quería anunciar el día de hoy. Y desearles, como decimos en la Marina, perdón, General Mora, buen viento y buena mano. Gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a todos los miembros del equipo negociado. Muchas gracias, colegas, por su atención. Nos invitamos a seguir al centro. Presidente Santos, para poner en el contexto de la Cámara del Museo del Presidente Santos, está con nosotros Fernando Ramos.